Hablemos de mí. He sido una pringada durante 28 años. Pero estoy mutando. Estoy convirtiéndome en una tía guay. Momento de fingir ser adulta. Hablemos de mi tirana jefa. Te voy a exigir mucho y te haré llorar. Este premio nunca habría llegado a mis manos de no ser Ford. Mi voz está salvando Magic Fresh Life. Hablemos de mi ex. Nuestra conexión era intensa. Pero un día él desapareció. Maca. Ha vuelto. Estaba bueno. Sí, con el culo de cazador-recolector. Estoy bien. Esto me lo has enviado a los cuatro de la mañana. Maca. Lo que teníamos era muy especial. Si esto fuera una película romántica... ...yo me habría balanzado a sus brazos. ...tienes que aprender a quererte bien. Porque solo entonces... ...estás preparada para querer. He dicho que estoy en ello, ¿vale? Si te ha gustado este vídeo, dale like aquí abajo. Suscríbete, dale like aquí abajo. Venga, no tardes. Dale like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!